Bueno gente, en este video les voy a mostrar cómo crear la estructura de un currículum con HTML. Como primer punto vamos a buscar esa carpeta donde creamos el proyecto anterior. Para esto venimos a Open Folder, buscamos la carpeta Proyectos y dentro de la carpeta Proyectos vamos a hacer un Currículum. Ok, bien, ahora ya creamos nuestra carpeta Currículum, la voy a dar a abrir. Bien, perfecto, ya cargó nuestra carpeta, ahora tenemos que crear una carpeta que se llama Assets donde vamos a poner la imagen para nuestro currículum. Esto en el caso de que quieran tener imagen, si no ustedes lo pueden dejar sin imagen. Bien, ahora vamos a crear un index.html. Ahora con el signo de exclamación lo que hacemos es que vamos a inicializar nuestro archivo HTML. Bien, ahora vamos a definir la sección principal de nuestro currículum. Esto lo vamos a hacer con la etiqueta Main. Dentro del Main vamos a crear un header. Dentro del header vamos a crear un H1. Este H1 va a contener nuestro nombre. Bien, ahora vamos a definir las secciones. Vamos a empezar con la primera que va a ser la sección sobre mí. En esta sección vamos a indicar con un H2 cuál es el puesto al que aspiramos. En este caso voy a escribir Software Developer. Ahora vamos a crear una lista no ordenada con tres sitios dentro. Dentro de cada uno de estos sitios vamos a escribir E-mail, Número y Portfolio. Bien, ahora vamos a colocar una mini descripción de quién somos. Bien, ahora voy a añadir mi foto de perfil abajo de la descripción. Para ver cómo está quedando hacemos clic derecho y abrimos con Live Server. Si no viste ninguno de todos los videos anteriores vas a donde dice Extensiones y buscas Live Server. Bien, ahora vamos a crear otra sección más para la experiencia laboral. Con un H2 le vamos a indicar el título. Para cada uno de los ítems de la experiencia laboral vamos a utilizar una etiqueta que se llama Details. Dentro de Details vamos a utilizar otra etiqueta que se llama Summary que es para mostrar el texto. Esto cuando lo guardemos nos va a generar esta flechita que está acá. En este caso no tiene nada porque todavía no agregamos contenido. Pero si yo agrego cualquier cosa acá abajo, por ejemplo un lore, vamos a ver que ahora cuando lo abra vamos a tener este texto que está acá. Lo próximo que vamos a hacer es con la etiqueta Time le vamos a añadir el año. ¿Por qué estoy utilizando la etiqueta Time? Porque esto nos agrega más valor semántico y de accesibilidad. Ahora vamos a eliminar este lore en que está acá y vamos a crear una lista no ordenada. Dentro de esta lista vamos a colocar cuáles fueron aquellas cosas que hicimos mientras trabajamos en este puesto de trabajo. En este caso voy a utilizar una lista de ejemplos que yo tenía guardada. Y para agregarle más contenido a nuestra experiencia laboral copiamos esta sección de acá dos veces y le modificamos los datos. Esto yo ya lo hice así que simplemente lo voy a pegar. Pero ustedes pueden hacer lo mismo. Van a ver que tengo un bloque Details y otro bloque Details que esto lo que va a hacer es me va a generar estos dos ítems que están acá. Acá si ven lo único que hice fue modificar el título pero después lo que está acá adentro son todos iguales. Y ahora vamos a agregar la sección de Educación. Para esto yo ya me copié esto y lo modifiqué. Pero ustedes tienen que hacer lo mismo. Se copian el section, esto que está acá. Y lo que hacemos es el primer H2 lo modificamos. Que en vez de que diga Experiencia Laboral le vamos a poner Educación. Después la etiqueta Detail. Hacemos lo mismo que hacíamos con las experiencias laborales. Dentro del Summary le ponemos el título que es el nombre de la universidad. Abajo del Summary que esto va a ser el detalle que va a estar cuando nosotros cliquemos en la flechita. Le ponemos Ingeniería de Sistemas. Y le ponemos entre las etiquetas de Time cuál es la fecha en la que estudiamos. Y con esto ya tenemos la estructura de nuestro currículum. Antes de analizar nuestra estructura con Lighthouse lo que vamos a hacer es vamos a darle la meta descripción. Porque ya sabemos que cuando ejecutemos Lighthouse nos va a decir que nos falta la meta descripción. Le vamos a decir Name, Description, Content, El Currículum de Evo. Grabamos esto y ahora lo que vamos a hacer es vamos a copiarnos la URL y vamos a abrir un modo incógnito. Donde vamos a probar nuestro sitio. Clic derecho, Inspeccionar. Vamos a donde dice Lighthouse y le vamos a analizar carga de la página. Y nos dio 100%. Así que guárdense el proyecto del video anterior de Linktree y guárdense este proyecto que en el video que viene arrancamos con el curso de CSS.